San Pedro de las Colonias es una pequeña ciudad en el norte del país. Ahí, su gente es amable, alegre y presume a todos sus héroes. En el meritito centro, las letras de la ciudad se encuentran tapizadas con su más reciente ídolo, un muchachito de bronce. Eduardo Aguirre nació un 3 de agosto de 1998. Desde niño, el fútbol y Club Santos corren por sus venas. Como dicen en San Pedro, su carretera da directo a TCM. Lalo, poco a poco fue demostrando su talento y convirtiéndose en campeón y líder anotador en fuerzas básicas. Y como todo buen sanpetrino, siempre orgulloso de su origen y sobre todo, de su familia. Un saludo a toda la gente de San Pedro que siempre me ha apoyado. Por supuesto a toda mi familia, a mi papá y mi mamá que siempre se sacrifican día con día. Estoy muy orgulloso de ellos. Muchas gracias. Formado en la cantera guerrera, el mudo fue creciendo y poniendo en alto al club de sus amores, con destacadas actuaciones y títulos en las inferiores albiverdes. En 2019, el oriundo de San Pedro debuta en primera división y el resto es historia. Yo soy Rosa María Lara Córdoba, mamá de Eduardo Aguirre Lara, alias El Mudo. Y estoy muy orgullosa de Mico. Yo soy la abuelita de Eduardo Aguirre. Me siento muy orgullosa de él. Si íbamos allá al estadio y ahí lo veía jugar a Mico así, chiquito. Me gustaba mucho el juego desde chiquito. Yo soy Jorge Gerardo Aguirre Proa, soy el papá de Eduardo Aguirre. Alias El Mudo, jugador de Santos Laguna de primera división. Cuando lo llamaron a Visorías, yo fui el que lo llevé. Desde el momento en que entró a entrenar, no hizo diferencia ahí en el equipo. Los niños ya venían con un tiempo entrenando y desde que mi hijo entró con ellos, ahí me di cuenta de que mi hijo tenía potencial para llegar a lo grande como lo que está haciendo ahorita en las olimpiadas. De San Pedro para el mundo, Eduardo Aguirre nos ha llenado de gloria, nos ha bañado en bronce y se ha ubicado en la historia del fútbol. Muchas gracias, Mudo. Nos has brindado una gran felicidad. La historia ya comenzó, hoy el Mudo Aguirre se corona en el fútbol. Y el que salió de aquel calor de San Pedro para el mundo, me presento, soy la luz. Santos estaba por milas en prima en la casa para mi randa.